Talento, sentimiento y calidad en una sola voz Rafael Mina Huanca, Candela Huanca Es el nuevo cantautor del pueblo Conquistando corazones Con producciones musicales Los Salamitos Puro corazón Y con la gran orquesta Los titulares de Huancayo Villa rica, villa de mis amores San Ramón, tierra de mis recuerdos Cada vez que paso siempre me hará llorar Cada vez que llega siempre te hará sufrir Villa rica, villa de mis amores San Ramón, tierra de mis recuerdos Cada vez que paso siempre me hará llorar Cada vez que llega siempre te hará sufrir Entre los bosques, entre los trapiches Cuantos recuerdos duermen amor mío Son tiempos que nunca volverán Por eso, vida, cuida a tu amorcito Así con gusto, con alegría Villa rica, villa de mis amores Villa rica, villa de mis amores Villa rica, villa de mis amores Cada vez que llega siempre te hará sufrir Como yo olvidarte, como yo negarte Por donde vaya, estás en mi mente Como yo olvidarte, como yo negarte Por donde vaya, estás en mi mente Como yo olvidarte, como yo negarte Por donde vaya, estás en mi pecho Como yo olvidarte, como yo negarte Como yo negarte Como yo negarte, como yo negarte Por donde vaya, estás en mi pecho ¡Suscríbete al canal!